Recordar el civil El plebeco La tempestad de un corazón La epopeya entre el orgullo y el amor Interpretación por el cuadro dramático XT Música y sonido de Rogelio González Treviño Una producción original del bate Rosendo Ocáez Desde una era que se pierde en el confín de los tiempos Se levantaba en la comarca de Clán La soberbia mansión de los señores de Lucientes Don Martín de Lucientes y Doña Genoveva Ordaz de Lucientes Tenían dos hijos El hombrecito de escasos dos años Y la mujercita de menos de un año Aquella noche Fuera de lo ordinario A través de los cristales de las ventanas del sombrío edificio plomizo Se veían las luces encendidas Se advertía aún el movimiento de la servidumbre Y todo denotaba que un suceso extraordinario Visitaba la casa de aquellos nobles y orgullosos señores ¿Ya, doctor? Ya, don Martín Fue un niño Pero ella Ella, mi amor Gran Dios ¿Y esto te desespera, mujer? Dios determina las cosas como tienen que suceder Y ni tus lágrimas ni tu desesperación van a interponerse a sus designios Si ella hubiera vivido, pronto se habría ido de aquí con su hijo ¿Qué vamos a hacer ahora? Cumplir como cristianos y como personas Darle sepultura a esa pobre muchacha Y San Juana y Francisco que se encarguen del niño Ellos siempre la quisieron mucho Bastante desgracia soportó la pobre Apenas hace seis meses que su esposo murió en combate Y ahora ella Y dejando a ese niño No sé para qué admitió en mi casa a esa muchacha Cuando me lo advirtió No tenía el aspecto de una sirvinta Algo me dice que ocultaba algún secreto en su vida pasada Su esposo Ese capitán que ella nombraba No fue más que un aventurero Nunca un soldado de carrera Yo lo sabía ¿Qué vas a saber, mujer? La gente dice lo primero que se le viene a la mente Pero además Ya los dos están juzgados de Dios Y no tenemos para qué discutir lo que fueron O lo que pudieron haber sido ¿Encomora que San Juana y Francisco Se encarguen de esa criatura? Le suplico al doctor que nos dé las olas Dispense, doctor No se preocupe, señor Precisamente iba a retirarme para atender a aquello Yo le daré instrucciones más tarde, doctor No se vaya a la ciudad a nadar conmigo, ¿sí? No se preocupe Sí, señor Con el permiso, ¿eh? Hasta luego, doctor Escúchame, Martín Sé de sobra que nuestra reputación está por sobre todas las cosas Pero ese niño recién nacido Su madre muerta Su padre también Y nadie lo conoció en la comarca Todas estas circunstancias servirán de paso a las maledicencias del vulgo Nunca faltan las murmuraciones hostiles ¿Qué quieres decir? Déjalo, Rodeos ¿Estás pensando? ¿No te gustó lo que quiero hacer? No Francamente, no Entonces Entonces es mi deseo que se lleven a ese niño de aquí La muchacha me había dicho que sendía oportunamente a la casa de la cuñada de San Juana La hermana de Francisco Dejó pasar el tiempo sin cumplir lo que me había prometido Lo más práctico, lo más correcto Es que se lleven al niño a ese lugar ¿Cuándo? Ahora mismo ¿Esta noche? Sí ¿Con esa tormenta? Sí ¿Te has vuelto loca? ¿Cuál es la prisa que tienes para aquella desdichada criatura Cuya suerte ignoramos ahora? Salga de aquí ¿Esa misma noche? No deberías preguntármelo Si tú has olvidado el deber de conservar limpia y sin mácula nuestra estirpe Yo no lo olvido Y me propongo recordártelo Repito que te has vuelto loca No sé por qué pierdes ahora la cabeza Ese niño no tiene que ver nada con nosotros Pero un deber Otro deber tan sagrado como el que tú acabas de mencionar Nos manda a acudir en su auxilio Nuestra estirpe, nuestra reputación, nuestras personas por último No sufrirán el más ligero menoscabo con la presencia de ese niño Que estará bajo el cuidado de nuestra servidumbre Y nuestros hijos Ellos están muy aparte Ellos son eso Nuestros hijos Ese niño es el hijo De una desdichada que estuvo a nuestro servicio De paso, digámoslo, así Pero que no merece nuestro desdén desde la Después de muerta Y mucho menos con el pretexto de que nuestros hijos Puedan perjudicarse por ello Cuando ni contacto tienen ni tendrán con ese niño Y es mejor no proseguir con esta discusión Que complica necesariamente las cosas Ese niño suele de aquí esta misma noche Ese niño se queda aquí ¿Por siempre? No he dicho tal cosa Es inútil hacer planes acerca de Un inocente que tiene unos minutos de vida No seas ingenuo, ajeno, beba Después veremos lo que tiene que hacerse con él ¿Entendidos? No Por mi voluntad, no Haz lo que todavía le hagamos ¡Qué inconsecuencia! ¡Dios mío! Dios te salve María, llena aires de gracia El Señor es contigo, bendita Eres entre todas las mujeres Y bendita el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Juega, señora, por nosotros, los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte ¡Sanahuala! ¡Francisco! ¡Venga! ¡Dijicero de la cocina! Sí, señora Sí, señora Sí, señora Vamos tú Déjame quitarle el pavillo a la cera Anda y ahorita voy Olíjate, mujer, está lloviendo Lleva el chal Con el fai No te dilates Y quiero que entre los dos Envuelvan a esta criatura en unas mantas Y se la lleven a casa de tu hermana, Francisco Pero que no sepa nada el Señor ¿Y no se enojará el amo con nosotros cuando lo sepa? La mañanita puede preguntar por la criatura Mira qué lindo está Es un hermoso niño ¡Basta! No lo estoy tomando parecer Agradezcan Ahorita mismo se llevan a ese niño donde les he dicho Y lo que piense o haga Martín Me encargo yo Háganlo inmediatamente Está bueno, señora Pues vamos a llevarlo Mucho cuidado No hagan ruido Yo no quiero ningún mal para ese infeliz Arrópelo bien Y llévense Sí, señora Sí, señora ¿Hubiera sencillado un caballo, Pancho? Pues si de eso no dijo nada la señora ¿Pues cómo? Al cabo no está lejos Antes de una hora estamos allá Y perdemos hasta el bar Quiere amanecer Para que no se dé cuenta el amo Bueno Pero llueve a cántaros Vente y calla, cántaros Sí, hombre, que vamos Fíjate donde pisas No te vayas a meter en un charco Trascurro esto Y como ya pararon la luz de la casa Pues no queda ni un rocejito Cuidado con la criatura Pápale la carita para que no se moje A ver, dobla la cosa en los pesitos Sí, sí, ya lo sé Anda, ándale Sí, ahora sí que quedamos de man Cállate, chiquito Cállate, cállate Prende la luz hacia arriba en el cuarto Se van Mira Vamos, vente ¿En el? ¿En el? ¿Para dónde lleva el niño? ¡Espéndate! ¡Espéndate acá! ¡Pancho! ¡Espéndate acá! ¡Espéndate acá! ¡Espéndate acá! Vamos a ver quién les dijo que se llevaran a ese niño Fue la última voluntad de Marina, patrón, su madre Como ella nos quería mucho a nosotros Y como sabía que aquí en la casa, pues, pues nos dijo No me vengas con esas invenciones, embustero Pero, patrón Tú nunca has servido para decir mentiras, Francisco El médico que la asistió me lo hubiera dicho Si así fuera, ella no sabía que podía morir Ni siquiera alcanzó a hablar ¿A qué se deben esas mentiras? Patrón, ¿qué? Volviera a su merced No es que uno quiere echarle mentiras, amo Pero pues también A veces es mejor que le corten la lengua Antes que delatar a las personas que nosotros tanto queremos y respetamos Señora Patrón, comprendo Ya comprendo Todo lo he comprendido enseguida Vayan y cuiden de ese niño No teman por lo que yo pueda decirle a la señora Retírense Sí, amo Sí, patrón En lo sucesivo, ustedes me van a responder de ese niño, ¿eh? Sí, sí, patrón Ya no habrá quienes indiquen que lo saquen de esta casa Pero por lo demás, queda bajo el cuidado de ustedes Y son ustedes los únicos responsables de lo que pueda bajarle Sí, señor, amo Sí, patrón Retírense Pueden retirarse Es una locura, Genoveva, es una locura Yo te prometo que cuando pasen unos meses, cuando ese niño pueda salir de aquí sin riesgo de su salud o de su vida Entonces lo llevarán a donde tú lo deseas Está bien De lo que diga la gente Del partido que saquen de todas esas murmuraciones Yo seré el responsable No necesito recalcarlo Yo me responsabilizo de todo Y no se hable más de este asunto Ya es tarde Todos debemos retirarnos a descansar Buenas noches Buenas noches ¿Quién era Marina? ¿Cómo había entrado en la casa de los lucientes? Al derredor de unos ocho meses antes de estos sucesos Muy cerca de allí, una noche El capitán Diódoro Buentello Bajaba de la grupa a una mujer joven Y de una pálida belleza Vete a la aldea, Marina Busca acomodo en cualquier casa Yo volveré por ti después de la campaña Te lo prometo Dios te protegerá Tiento no poder quedarme contigo Ni dejarte nada para que te auxilies Valor, Marina mía, espérame El destino que hoy nos separa Habrá de juntarnos de nuevo muy pronto Adiós No puedo desviarme Adiós Adiós Dios de mi alma ¿Qué puedo hacer yo en esta tierra extraña? Caminaré hasta la aldea Y llamaré la primera casa del camino Ingen de mi corazón No me abandone ¿Qué fue San Juana? Una muchacha, señora La hicieron desmayar en el camino Por poco pasa el carro por arriba de ella Los caballos se asustaron y eso la salvó A ver No tiene cara de gente del país Más bien parece una joven de posición Procuren reanimarla y cuando recobre el conocimiento Le preguntan dónde vive para que la lleven en el carro No desenganchen, Francisco No, no, patrón Vente, señor Déjalos que la asciendan ellos Qué raro Esa muchacha no es de por aquí Estoy absolutamente segura Tanto por su cara como por sus ropas Así se quedó Marina en la casa de los nobles señores de Luciente Cuidaba de los niños Y doña Genoveva la destinó también a la costura Demostrando ser experta en ello Algún tiempo después Una ocasión El correo le llevó una carta a Marina No traía la dirección precisa Solo el nombre de ella y de la aldea Pero como se sabía que en la mansión de los Lucientes Estaba una joven llamada Marina El correo se la entregó Identificándole ella al momento Por los rasgos familiares de la letra de su esposo La campaña toca a su fin La campaña toca a su fin Iré por ti muy pronto y espero estar a tu lado Antes de la llegada de nuestro hijo ¿Hijo? ¿Cuál hijo, Marina? Dentro de unos meses vendrá al mundo, señora ¿Qué esto había pensado hablarle? Claro, era tu deber explicarle lo muchacha Le ruego que me perdone Por el tiempo que he guardado silencio ¿No piensa usted qué sucederá en esta casa? He hablado de ello con San Juana y Francisco Ellos me recomendarán con una parienta Que vive no lejos de aquí Si para entonces no ha llegado mi esposo Partiré a ese lugar Si usted no dispone a otra cosa No Me parece que así quedaran bien las cosas ¿Es soldado tu esposo? Es capitán de caballería, señora Toma parte en la campaña Al lado de las fuerzas del imperio Está bien Espero que tenga la suerte De venir por ti Antes del nacimiento del niño Puedes retirarte Gracias, señora Nuevamente la revolución del pueblo Se sublevaba en contra de su monarca Sin embargo Las poderosas fuerzas del imperio Aniquilaban ya las últimas guerrillas rebeldes Aquella fue una batalla desventurada Para el capitán Diódoro Buente Mi capitán Déjeme echarlo en mi caballo El enemigo avanza La posición está perdida Déjeme levantarlo Uy, je Yo Capitán Mi capitán Ha muerto ¿Qué dices? El capitán primero Diódoro Buenteño Murió en el cumplimiento de su bebé Comiéndose de gloria Pobre 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 ¿Qué será de mí ahora? Escasos meses sobrevivió la desdichada Marina a su esposo No conoció a su hijo A quien le dio la vida al precio de la suya El tiempo siguió su curso inalterablemente El niño siguió en la casa noble de los señores delucientes Don Martín le había tomado cariño y siempre encontraba un pretexto para aplazar su partida Cuando tuvo edad para ser bautizado ¿Por qué vamos a permitir que ese niño se vaya de aquí sin llevar un nombre? ¿Acaso somos judíos? Es una obra cristiana, mujer Bauticémosle nosotros mismos para que se vaya un día bendito de Dios Está bien Pero después del bautizo hablaremos seriamente para que Francisco se lo lleve a casa de su hermana ¿Puedo contar con ellos? Sí, sí, mujer El nombre de su padre no me agradó Pero recordando que fue un hombre de armas Le pondremos Armando Un bonito nombre, ¿verdad? Sí, creo que sí Muy bien La madrina, tómela en sus brazos ¿Yo? Usted, señora Un momento Está bien En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Yo te bautizo Armando de Jesús In nomine Patria y Espíritu Santo El plebello Las gracias más cumplidas por la atención prestada Recordar el siguiente capítulo de esta singular historia El plebello Una producción XT de Monterrey El plebello Cuatro El pecado Y de fútbol El pecado El pecado Gracias.